Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y presionar el botón me gusta. Vídeo divertido y alegre de Sly Ruth Gar en el set Sly Turcolu, la exitosa actriz de nuestra serie Emanet, expresa que ama mucho a los niños en cada entrevista. Vemos un ejemplo de esto en este vídeo. Es tan agradable ver detrás de escena como ver la serie Emanet. Hemos preparado este vídeo para ti. Puede compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!